Si ya me tenés harto No servís para nada, la verdad, más que sólo para reclamarme Yo soy el hombre acá y vos la mujer Estás sangrando Pues eso es lo que te mereces ¿Qué pasaría si te arrepintieses de todo el daño que le hiciste al amor de tu vida Y llegases donde ella buscando una segunda oportunidad Una última oportunidad ¿Qué pasaría? Maricarmen, ¿qué haces aquí? Hace tiempo que no te veía Estás bien diferente Has cambiado bastante No hago nada, sólo salgo de paseo Bueno, de paseo no creo después de brindar tan maravilloso espectáculo ¿Acaso eso importa? Al parecer me anda figuillando ¿Qué va? ¿Cómo no hacerlo si trabajamos de las mismas cosas? Aunque tenía bastante de nuevo Bueno, qué suerte verte de nuevo ¿Sabes? Tengo que irme, cuídate Me sentí un poco mal al ser así con él Pero todo hubiera sido diferente Si no me hubiera hecho todo lo del pasado Bueno, ahora lo importante es Que hay que deshacerme de todas estas cosas Acá estará bien No, no me siento bien Me siento mal No, 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 no En primera Hay que preparar un TAC Para terminar de agraver el traumatismo en el cráneo Está bien En el registro no me parece que tenga algún familiar Algún conocido Que pueda hacerse cargo de ella Pero acaso es su teléfono Y tiene una llamada perdida Tal vez podemos llamar A lo buenas Sí, sí, con él habla Bueno, no, Chavo Le informamos que la señorita Maricargo García Fue atropellada y la atropellaron al insultar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que la atropellaron La atropellaron La atropellaron Ok, sí, voy para allá Regálenme la dirección, por favor Ok, muchas gracias Voy en camino No, no, no Buenas noches ¿Cómo que bu? Nada No, 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 Maricargo García Me dijeron que estaba ahí En el internado Sí, claro ¿Cómo Maricargo? Sí, sí Está aquí Está un poco más estable Sí, sólo Yo no recuerdo nada Debería dar la posesión Massa o el peor carajo Necesito que me confirme eso Para concluir que usted tiene un hijo seguro Y responsable de ello Y bajarle No me importa lo que te haya pasado, ni tampoco que me olvides, yo te voy a cuidar y siempre te voy a amar, te amo, y eso nadie lo va a cambiar, joven, puede que el daño cerebral sea muy grande, pero en mi experiencia podría decirle que mientras más pase el tiempo, empeorará. Los traumatismos por el golpe han agravado su condición, solicito su discreción, puesto que sus emociones fuertes pueden ser nocivas para ella. ¿Podría verla? Sí, hoy en la madrugada despertó por primera vez, aún no se le ha dicho nada. Hola, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Mari Carmen, soy yo, Juan Carlos, ¿te acuerdas de mí? No recuerdo nada. ¿Qué es eso? Esto es el día del accidente. ¿Qué accidente exactamente? Tuviste un accidente hace unos meses. Solo recuerdo que los doctores me dijeron que he pasado muchos días acá, pero no recuerdo nada. Sí, no te preocupes, yo te voy a sacar de aquí lo más antes posible. Ok, está bien. Eres una basura, Mari Carmen. ¿Se supone que para eso tengo mujer para que me dé de comer? y le dame eso que vos me tenes que obedecer a mi ya estas listo amor, nos vamos ya a guatemala que ocurre mi vida precisamente en esos momentos tengo vagos recuerdos de los cuales no se que decirte solo quería devolverte esto me alegra mucho que ya empieces a recordar las cosas que vivimos juntos eso ya importa mucho los momentos que pasamos los lugares que visitamos en serio que me estoy enamorando perdidamente de ti y no sabes cuanto me estoy esforzando por enamorarte ya tengo que ir por los boletos porque tu eras la que quería ir a Guatemala Juan Carlos Juan Carlos Maricarmen Maricarmen ¿Qué tienes? Maricarmen Contéstame Maricarmen Maricarmen Ayuda Ayuda Maricarmen Dime algo Ayuda Por favor Por favor Ayuda Nunca has sentido que la vida se te escapa yo sentí como la vida moría en mis brazos Ayuda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.